Bueno, vamos a continuar con xcomenemywithin. ¿Qué cosas teníamos que hacer? Por ejemplo, gente, madre mía, soldados que estéis aquí encerrados bajo tierra, ¿podríais coger una escoba o algo y limpiar todo esto un poco? Una esponja y repasar las paredes a lo mejor. Esto está llenísimo de mierda. No sé cómo podéis vivir aquí en condiciones infrahumanas. Estamos casi a final de mes. En una semana aproximadamente van a venir representantes del consejo probablemente a ver en qué condiciones tenemos todo esto y ahora mismo así no pasamos la ITV, nada en absoluto. Que parezca que no le estamos gastando la financiación, no se sabe muy bien en qué. Probablemente en drogas recreativas, pero ya digo, podéis limpiar esto un poco, recoger la mierda, si cogéis la escoba tampoco vais a morir, que no os quiero interrumpir ahí, que estáis ahí en la cinta eternamente hasta el fin de los tiempos. Probablemente podréis ayudar un poco, echar una mano y a lo mejor con la mierda que saquemos de vuestros cuartos utilizarlas de alguna forma, sintetizarlas para construir satélites, porque nos hacen falta satélites y pensaba que había construido satélites, pero aparentemente no había construido satélites, lo cual es bueno. Satélites, sí, por favor, necesito satélites para... Botón derecho... santo dios. Creo que necesito tres satélites porque voy a construir otro transmisor al lado del otro y me va a dar uno extra. Veinte días... no puede... no es posible. Mo... no... veinte... no tardaba menos... no puede ser. Mo... no... no es posible, espérate un... pues eso la hemos jodido. Justo con tres satélites ahora mismo sería perfecto. Podría salvar a todos los países que se me van a ir. No duraba... no duraba menos tiempo en construir... no puede ser... ooooh... estaba seguro que había construido los satélites antes. Pero se ve que... me pondría un número al lado de los satélites, ¿verdad? Si hubiera... si los hubiera construido antes cuando se suponía que los tenía que haber construido, aquí pondría un... un número, ¿verdad? Y no pone nada. Espero que por algún motivo sea diferente al... todo el resto de artículos que se compran. Joder... pues la hemos liado. Vamos a ver qué continentes no podemos salvar. Europa... no... nada... y África... Me joden... ¿Podría... México cuenta como Norteamérica? ¿Por algún motivo? ¿Tal vez? A lo mejor podría hacer Sudamérica... y Asia... y ya está. Aaaaaah... voy a tener muchas bonificaciones. Necesito... que ataquen... los alienígenas... antes de una que te den por culo. Calla, calla, calla... no, tsss, tsss... Vais... Necesito que ataquen los alienígenas Europa... o África... Para que... si salvo ese sitio a lo mejor... o... o a lo mejor puedo hacer que tarde menos el satélite... Si construyo... un laboratorio de estos de ingenieros... tal vez... Taller... no tengo pasta... pero a lo mejor puedo vender algo... Me daría 6 ingenieros... ya es el doble de lo que tengo... Tengo 5 ingenieros... y van a tardar 20 días... en hacer... un satélite... 3 en realidad... pues los van a hacer todos juntos... Con... 5 ingenieros... Esto sería 6 ingenieros más... pero... ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse? Ah, no... Necesito 6 ingenieros... para construir un taller... que me va a dar 5 ingenieros... Vale, no, bien... Magnífico... No puedo de ninguna de las maneras... Hay una posibilidad muy remota... que por algún motivo la siguiente misión... me dé ingenieros... Que la siguiente misión llegue pronto... Me dé ingenieros... Pueda construir un taller... que me dé más ingenieros... y eso consiga hacer que los satélites se construyan suficientemente rápido... Pero no puedo contar con ello... ni de coña... A ver, ya que estoy... por cierto... voy a ver si puedo vender algo... Me cago en... ¿Por qué me odiáis, mundo? Ya digo, no tengo ningún satélite disponible, ¿verdad? Cero disponible, cago en... ¡Mercado gris! ¿Tengo algo que vender? Puedo vender las cosas de Exol... Creo que le voy a dar... algún arma de Exol a alguien... Son bonicas... y tal... El rifle flancotirador mola... Tiene personalidad... Parece que tuviera silenciador... Me molan los rifles con silenciador... Ojalá fuera así... Ojalá no detectaran a la gente... Creo que no tengo nada que... Que pueda vender así sin... 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 sin jugarme... Sin... Cosas quiero decir que estén rotas de ovnis... Y cosas por el estilo... Hace mucho que no viene ningún ovni, por cierto... Con el equipo del que disponemos por ahora... En fin... ¿Qué se le va a hacer? Cómo te odio... Creo que no me estoy saltando nada... Creo que no hay nada... Bueno, sí... Una cosa... El cuartel, la academia de oficiales... Nuevo colega... Es... Cuando consiga... ¡En un momento! ¡Ya lo puedo comprar! Esto es interesante... Necesito 75 de pasta... Pero... Tal vez después de la siguiente misión... Compre nuevo colega... Porque los nuevos soldados... Van a venir ya con rango de por sí... No van a ser novatos todos... Bueno... Vamos... Para allá... Bien... Que inútil... Fantástico... Sigo sin explicarme cómo bajo tierra esto puede transmitir nada... Pero vale... Nada... A ver si por lo menos investigamos el elemento experimental... Esto a lo mejor me vale para algo... Nueva investigación... Ya se puede construir la fund... No tengo fundición... Anda... Ah, mira... Pensaba que sí... Munición de Reaper... Granada cegadora y cañón fénix... Aquí hay cosas nuevas... La granada cegadora es... ¿Es nueva? Creo que es nueva... No me suena... Si no es nueva no la utilice nunca... Y la munición de Reaper sí que no me suena para nada... Puede causar más daños... Le hace menos precisa larga distancia... Estas balas no funcionan con pistolas... O sea que son prácticamente inútiles... Porque mi puntería ya es bastante baja... Y la fundición... Cuenta como un taller para recibir bonificaciones de adyacencia... Que creo que era 10% más de no sé qué gilipollez... Ah, y el cañón es del avión... Y la granada cegadora... Lo que hace no es difícil de imaginar... Debería interrogar al mutón... Pero no todavía... No tengo armas de rayo todavía... Claro... ¡Santo Dios! ¿Por qué cuesta todo tanto? Porque nunca... En prácticamente ninguna de las misiones que he hecho... He ido a por... Más ingenieros... Y más científicos... Porque no me venían bien... Los países en los que tocaba... La dificultad... O lo que fuera... Pero ahora estoy jodido... Por este lado... Creo que... Yo que sé... Voy a... Por lo menos... Relajarme un poco... Urgándole a la crisálida... Solamente porque sí... Por lo que hemos visto en el campo hasta la fecha... Incluidos varios ejemplos grotescos... De las lesiones que provoca la salida de su cría... Decidimos llamar crisálida a este espécimen... Por lo menos nos lo pasamos bien un rato... Urgándole en las entrañas a la crisálida... Solo tengo 7 científicos... Construir instalaciones... Dejarme comprobar... Eh... Esto tiene... O sea... El... Donde lo tengo... La fundición... Que necesita... Dinero... Como siempre... He gastado todo mi dinero en una cosa potencialmente inútil... Lo cual es bueno... Podría construir un taller al lado y me daría bonificaciones... Cuanto tiempo... La fundición me va a venir bien porque luego tengo que desarrollar aquí cosas... Y mejorar historias... Y necesito tener la operativa para que se vayan haciendo las cosas mientras yo pierdo el tiempo... Haciendo otras totalmente inútiles... Vamos a ver... Necesito... Pasta... Puedo vender algo... Ya casi no me salen sectoides... No he conseguido capturar ningún sectoide... Esto es absurdo... Intentaré vender un par de cosas... Por ahí... Los fusiles de asalto de sal son como los fusiles normales... Simplemente cambia el aspecto... Puedo venderlos prácticamente sin... Sin jugarme nada... He vendido demasiadas cosas... Más de las que debería... Muy probable... No importa... Hay que progresar un poco en esto... Necesito la fundición... Cuanto antes mejor... Que luego apenas la utilizo... Pero bueno... El laboratorio de genética me vendría bien... Quiero empezar a modificar a mis soldados... No... Me va a pedir dinero también... Esto... No... Madre mía... Eh... Momento... 40 de pasta solamente por darte 4 cadáveres de sectoide... Desgraciado... Toma... Anda... Toma... No lo voy a necesitar para mucho... La verdad... ¿Esto es el laboratorio de genética? Bien... Vale... Por lo menos algo me vale para... Uh... Qué bonito... Urquemos... ¿Dónde está el laboratorio de genética? Hay que... Hacemos pronto la falta de científicos en el laboratorio... Corremos el riesgo de quedarnos rezagados en nuestra investigación... Dime... Dime algo que no sepa o Alan... Eh... Mejorar soldados... No... Espérate... Construir... Eh... Investigación por algún motivo... Está en investigación... Está listo y con personal... Podemos modificar genéticamente a los soldados cuando lo ordene... Estas instalaciones serán el centro neurálgico del programa de modificación genética... Nuestros soldados adquirirán capacidades totalmente nuevas que les harán más eficaces en combate que nunca... A medida que entendamos la genética alienígena... Se ampliará la cantidad de modificaciones posibles... Esto es una putada... Voy a tener que dejar a la gente... Aquí varios días... ¿A que sí? Es lo que va a ocurrir... ¿No? Seguro... Casi seguro... Vamos a ver... Eh... Okamoto... Vamos a probar contigo tal vez... ¿Qué necesito? Wow... 150 de pasta para alguna de estas historias... Wow... ¿Piel mimética? Guay... Ni siquiera le pueden ver cuando está en cobertura completa... Esto está muy cheto... Solo tengo 90 de mezcla y esto cuesta 65... Es que esto está jodidamente cheto... A mí que no me fastidien... Vamos a ver... Me gustaría que me dijeran si... Va a tener que quedarse el soldado aquí varios días... Estaría bien... Más crítico y más puntería... Es un poco abusar... Porque es la francotiradora y ya tiene un montón de puntería... Pero... Es súper barata esta modificación... Esta se la puedo poner a todo el mundo que quiera... ¿Vas a estar de baja? Porque en cuanto le voy a confirmar implantes genéticos... No me van a dejar cambiar de opinión... ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no me merezco saber si vas a estar de baja una temporada? Vamos a... ¿Qué cojones? Vamos a descubrirlo... Espérate un momento... Tarda tres días... Lo pone aquí... Tarda tres días... Vale... Espérate... Espérate... Tres días... Y llevamos como... Cállate... 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 Pero nos hemos limitado a la mejora de órganos humanos existentes... Gracias a los resultados de la última autopsia... Ahora podemos incorporar fisiología alienígena a los programas de mejora genética... Tal vez sea pedir demasiado a los soldados... Pero serán más competentes en el campo de batalla... Muchas gracias... No le he llegado a modificar... No sé... No sé por qué piensas que he llegado a modificar a mis soldados... Pero... Pero gracias por la información... Tal vez... Han pasado seis días... Más de seis días... Sin un ataque alienígena... No puede ser... Van a venir antes de tres... No... Pueden no venir antes de tres días... Me niego a creer que no vayan a venir alienígenas antes de tres días... Me gustaría modificar... Genéticamente a mis soldados... Pero no puedo... No puedo... Van a... Aaaaaaah... ¿A quién tengo? Esperad un momento... ¿A quién tengo? A ver... Los dos tíos estos... Los dos robots están disponibles... Y eso es bueno... Si metiera Okamoto... Pongamos el caso... Tendría al... Este que no tiene misión de equipo... Creo... Y al... Francés... Mientras tanto para llenar un hueco... ¿Dónde está el francés? Ah... Aquí... Perdón... No te había visto... Y... Y el nuevo... Entonces el nuevo es... Ah... Mierda... Está gravemente herido... Pero le falta un día... Lo más probable es que vuelva para la siguiente misión... Tengo 11 soldados... A la misión puedo llevar 6... Podría meter a 5... Pero tal vez tendría que llevar a los secundarios... A la misión... Me la voy a jugar... Si suelo recordar a dónde estaba esto... En principio... Por lo menos a Okamoto... Porque esto me va a venir muy bien... Prácticamente no hace falta... Prácticamente acierta todos los disparos... Pero... El 5% más de crítico... Es interesante... Esto es... Después de fallar... Con ciencia de más puntería... Pero... Casi nunca falla... Casi nunca va a utilizar esta mejora... La verdad... Tengo muy pocas mejoras también... Por cierto... Esto también está bien... Porque alcanzar una cobertura así rápido... Pero esto ya cuesta más... Bastante más... Ah... Esto está bien... Pero por ahora lo más útil es... Percepción de profundidad... Entonces es cierto... Todos estáis vizcos totalmente... Y no tenéis percepción de profundidad... Es lo que ocurre, ¿no? Que... Os falta a todos un ojo... Un ojo de ellos es de cristal... Probablemente... Y nunca... Jamás han podido percibir la profundidad... Por eso fallan tanto mis soldados... Hazlo... Seleccionado a preparación quirúrgica... Cuando se complete la modificación genética... Se lo modificaré directamente... Freud... Lo tuyo no tiene ningún tipo de... No hay ningún tipo de duda... Por Dios... Aciértale a alguien... Ponte esto... Excelente... Empezaremos a preparar al candidato... Para la intervención... Cuando se complete el proceso de modificación genética... Le avisaré... ¿Puedo ponerte alguna ventaja que te... Sea buena? Hostia... Lo de la piel... Para Konig... Sería cojonudo... Si no lo pueden ver... Cuando está en cobertura completa... Les puedo ir por la espalda... Totalmente... Sin que se la huelan... Esto... Es... Perfecto para los asaltos... No voy a poder en esta misión... Pero en la siguiente... Depende de lo que me den en la misión... Ya veremos... A final de mes nos darán algo de dinero... Oye, 88... Yo os juraría que antes ese número era más grande... Porque me ha bajado el ingreso mensual... Bueno, no importa... Están aquí robando el dinero... Ya no sé ni cómo ni por qué... Marshall, me la estoy jugando contigo... Por Dios... Necesito que... Aciertes... Vale... Tenemos fundición... Hay que... Golismear... ¿Dónde está la fundición? La fundición... Puedo mejorar el scope... Puedo mejorar... Anda, mira... Todavía no he conseguido crear ningún robotico... No creo que los utilice... Ya tengo robots... Más grandes... Puedo mejorar el botiquín... Lo cual va a ser un poco... Inútil... Por ahora no me merece la pena... Pistola mejorada... Tal vez... La verdad... He tenido... He dependido de la pistola... Más de lo que debería... Oh... Esto es nuevo... Ah... Los soldados... Tienen dos ranuras... Para llevar cosas... Uno para nada... Y otro para otra movida... Esto es bueno... No tengo... No tengo cuartos... No tengo cuartos... Pero lo de la mejora del scope... Es... Sin duda... Total y absolutamente... Por favor... ¿Cuánto tarda? Siete días... Bueno... Para la siguiente misión... Tal vez... Parece... Magnífico... ¿Puedo darle a la bola del mundo? Ya... Quiero que vengan los alienígenas a atacarme... No vienen... Oh mierda... No... Esto... Recientemente... No sé... Ya lo sé... Esto no es buena señal... Para XCOM... Comandante... Estos abandonos recientes... Del consejo... Son un problema grave... Pero Nigeria sigue... Ha desempeñado... Una labor admirable... En la lucha contra... La amenaza alienígena... Durante el mes pasado... Comandante... Sin embargo... Aún creemos... Que hay posibilidades... De mejora... En sus esfuerzos... Bla... 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 Gracias... Gracias... Mister Proper... Eh... Seguiremos en contacto... Nigeria... No me ha abandonado... Quita... Quita... Quita la cabeza... Europa la he perdido... Eso ya lo sabía... Y ahora tengo... Tres puntos rojos... De ocho posibles... Lo cual es bueno... Treinta por ciento... Ya... Perdido el juego... Estupendo... Europa la he perdido... Tenía buena ventaja... La verdad... Pero... Puedo conseguir África... Pero por dios... Hay que tirarle un... Satélite a Nigeria... Ya... Nada más... Que están confiando... En vanas promesas... No sé cómo se la hemos metido... Dobla... Para que aguanten... Tanto tiempo... Pero... Tenemos que hacerle... Autoros en la cristalidad... Un día más... Un día más... Todo por la libertad... De... Nuestros... Alienígenas... Y... Y... Todo eso... Necesito que hagan la modificación... Genérica... Para recuperar a mis soldados... No vengáis... Un día más... Hijos de puta... Exalt... ¿Qué hacéis aquí? ¡Ah! 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 Me han quitado 75... No me toca... No me vais a tocar los cuartos... No va a ocurrir... Cabrones... Me obligan... A hacer... Una misión de Exalt... En Sudáfrica... Bueno... Mira hombre... Te han puesto directamente... Ah... Pues... Sí... No... O sea... No... La verdad es que te iba a mandar a ti... De todas formas... Tengo que modificarte alguna historia... Vale... Va a ser con la granada... Me parece una buena idea... Que vayas con la granada... Amigo... Bueno... Amigo... Francés... Era por ya... Por referirme a ti de alguna forma... Eh... Sí... Va a ser con la granada... Me viene bien que el soldado que mande tontamente... Te estoy... Te estoy... Cortando yo el rollo... Algo... Jefe central... La llamada es muy importante... ¿No? Y como has empezado... Que parece que te estaban contando un chiste... Y va el amigo y me dice... Madre mía... Me ha aterrizado un ovni... En el garaje... No... Veste a tu casa, tío... Jame en paz... Operación encubierta... Sí... Mandar al francés... Enviar... Ya está... En X días... Tendremos que ir a por los de Exolt... Ya es oficial... Ya he mandado al francés... Ya no hay vuelta atrás... Chris... ¿Un día? Ah... Hombre... Mira... Ha debido salir a la vez el evento... Vale... Nueva investigación... Disponible... ¿Dónde está? Por cierto... Piel biótica... Disponible en abordaje genética... Me han dado otra ventaja para la piel... Y luego... Granada de aguja... Que también creo que es nueva... Y blindaje de... Ah... Sí... Claro... Esta historia... Es... Es como el blindaje que tengo ya... Pero... Más caro... Y más efectivo... Esto va a ser bueno para los... Más o menos pesados... Ah... Hace el mismo año con la granada de fragmentación... Pero en más área... Lo cual... Sobre todo para las crisalitas... Es súper bueno... Piel bioeléctrica... Revela a los enemigos cercanos sin alertarlos... Es inmune a la estrangulación... Ah... Es inmune a los... A los alienígenas estos... A los... Abrazacaras... Eso es bueno... Eso es bueno... Para los francotiradores es cojonudo... No le vale la otra ventaja de ver a la gente... Porque no van a ver a nadie... Porque van a estar alejados... Pero que no les puedan estrangular es súper útil... Pues me jodieron ya un francotirador así... No me lo llegaron a joder... Pero algo pasó... Algo me liaron... Hubo una misión... Que me jodieron los bichos estos... Por ahora voy a seguir investigando ventajas... Para modificar genéticamente a mis soldados el flotador... El mutón me va a dar ventajas de tanque seguro... El flotador... Algo de movilidad tal vez... Estaría bien... Aunque seguro que le parecerá obvio... Hemos designado flotador... A este especie... El equipo de investigación... Prosigue sus esfuerzos... Por determinar... Cómo evitaron los alienígenas... Que el tejido orgánico... Rechazara los componentes mecánicos... Pues estos parecen funcionar en perfecta armonía con los demás... Estamos en la típica racha en la que los alienígenas no vienen... Me quedan... Claro, me han quitado 75 de cuartos los puñeteros terroristas... Me cago en su padre... No tengo dinero porque me lo han robado... Literalmente han venido... Mister Proper... Hay que empezar a... 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 Las... Las transmisiones... Encriptarlas de alguna forma... Para que no nos hackeen así inmediatamente... Porque nos están tocando el bolsillo ya... Y nos pueden tocar cualquier cosa menos el bolsillo... Porque la autosiga de la crisalidad todavía sale aquí... Y esto no se ha actualizado, eh... La lista esta no se ha actualizado... La modificación genética debería haber terminado... Espero tal vez... Por favor... Ha terminado... Es... Hola... Ah... Bien... El vídeo ha salido raro... Estamos en el umbral de un nuevo tipo de conflicto armado... Nuestros soldados ya eran los mejores de la humanidad... Bueno... Eso es mucho decir... Sobre todo este... Ahora que aprendemos de los enemigos... Podemos aprovechar sus fortalezas... Estamos empezando a jugar a ser dios de una manera... Estupenda... No tengo nada en contra... Claro... Metí un primero a Okamoto y se merecía... Se merecía haber aparecido en el vídeo... Se merecía... El protagonismo... No, no, Marshall... Marshall, por favor... Te he puesto unos ojos nuevos... No sé por qué te han puesto unos cuantos parches por el cuerpo... Porque te hemos modificado nada más que los ojos... Pero... Acierta algún disparo... Los comandantes... Siempre se agradecen contar con más ayuda aquí abajo... ¿Cuándo hemos...? La fundición ha debido darles ingenieros... Mierda... Si hubiera construido la fundición antes... Lo cual no había podido... No, de todas formas... No he podido construir... Demasiado tarde... No podía tener los satélites antes... Creo de ninguna de las maneras... Lástima... Creo que no hay nada más... Seguir buscando... Una mejor percepción de la profundidad... Y procesamiento visual... Permitirá a los soldados... Aprovechar más las posiciones elevadas... No me has enseñado los vídeos en el orden incorrecto... Solo me lo ha parecido a mí... Vale... ¿Qué bien...? ¿Dónde...? ¿Qué están tramando los alienígenas? ¿Puedo hacer algo aquí? No... No tengo dinero... Como siempre... La fundición siempre... Luego no la utilizo nunca... Porque no tengo pasta... El dinero es un problema... En cuanto pueda mandar mis satélites por ahí de viaje... Va a aumentar los beneficios del fin de mes... Exponencialmente... Y cuando pueda ir a por los cabrones de Ex-Sol... Que me han robado los cuartos... Tampoco estaría mal... Pues... Mira... Vamos a por Ex-Sol... ¿Dónde están los alienígenas? ¿La última misión que hice no fue de Ex-Solt? ¿Sí? ¿Dos misiones de Ex-Sol seguidas antes de poder ver a los alienígenas? ¡Qué raro! Deben estar de vacaciones... Ya es junio... Ya está la calor por ahí... Se han ido a la playa... Probablemente los alienígenas estén... Previsiblemente en Marbella... Como los jubilaos... Seguramente sigan los mismos patrones... Han ido ahí en el autobús espacial a Marbella... Y están todos ahora mismo liando la parda en los chiringuitos... Quejándose de que no les prestan bien el servicio... Y haciendo dobles en la playa... Lo cual es... Increiblemente excitante... ¡Vamos! ¡Para allá! Chicos... ¿Por qué no? Vamos a rescatar al francés... Ni siquiera sabíamos prácticamente que se había ido... No nos ha dado tiempo a echarlo de menos... ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Estamos ansiosos por ver sus besos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Madre di...! ¡Te hemos cambiado los ojos! ¡Vuelve a ponerte las mangas! ¡Por favor! ¡No te creas tan importante, Marshall! ¡Ay, Dios mío! ¡He creado un monstruo! Voy a modificar al equipo... Voy a ver a quién mandó a la misión... Y esas cosas... ¡Ara, ara, ara! ¡Ay! Bueno, ya está... Una cosa antes de... Bueno, este es el equipo que voy a utilizar... ¡Pedersen! ¡Mira que está delante! ¡Pedersen! ¡Ay! Toda la responsabilidad encima de tus hombros... ¡Hijamida! ¡No nos falles! ¡No como otros! ¡Tú que ya te has recuperado el descanso! ¡Estás bien! ¡Estás recuperado! ¡Eso espero! ¡Wilson! ¡Wilson, venga! ¡Para adelante ya! ¡Cojones! Tienes que subir de nivel también, ¿eh? ¡No me falles! Una cosa... Bueno... Unas cuantas novedades que he decidido no hacer fuera de cámara y eso... Las armas de Exalt se les puede poner a la gente así que... Johansen... Tienes que empezar a tener alguna personalidad diferenciada del resto de la gente... Te vamos a poner fusil de francoteador de Exalt... Que robamos en la última misión... Solamente porque es más negro... No pegada con la armadura pero... Es prácticamente... El modelo es jodidamente igual... Pensaba que era un poco distinto... Pero no... Es igual... Solamente que es negro... Pero es diferente... Y ya digo... Tienes que tener algo que te identifique... Tienes que empezar a tener alguna manía... Algo que... Que te diferencie del resto... Para que probablemente aumente tus posibilidades de morir en esta partida... Y eso no sea bueno... Pero no importa... Okamoto también... A la gente... Que le has hecho modificaciones genéticas... Les cambia el traje... Ya no pueden utilizar el mismo traje que el resto de la gente... Okamoto... Eres una pera... ¿Por qué eres una pera? Eh... Mucho me has cambiado... Ahora... A la gente que le ha... Puesto modificaciones genéticas y eso... En lugar de poderle cambiar la armadura... Como a la gente normal... Tal vez lo voy a demostrar... Mira tenemos otro francoteador aquí... Que está listo para esto... Tienes adorno de armadura... Son solamente dos... La armadura clásica de XCOM... Y las armaduras nuevas de XCOM Unown Enemy Within... Por XCOM me refiero a... ¿Cómo se llamaba el primer juego? UFO... Enemian... No... UFO XCOM... No me acuerdo... Es súper viejo... Vamos... Pero vamos... Que es la armadura clásica de los soldados de XCOM... De los juegos clásicos de XCOM... No la versión moderna... Que es esta... Ahora... Los soldados... Modificados... Tienen... Adornos... Y les puedes poner hombreras... Para que parezca... Que se piensen que estén jugando al rugby... O algo... Así que no sé... Tal vez voy a decidir... Que adorno... Tienes... Los cubrecodos estos... Que parece que van a hacer patinaje o algo... Y se van a caer... Y se van a morir por ahí... Algo que te quede bien... La verdad es que todos son un poco... Grandes... No... No me pegan mucho para la francotiradora... Ojalá... Hay distintos diseños para distintas clases... No lo sé... No lo he mirado... Este te queda más o menos bien... Este no está tan mal... Te tapa un poco los parches esos que te han puesto en los brazos... No sé muy bien por qué... Porque solo te hemos modificado los ojos... Bueno no espérate... Ahí es donde te enchufamos los tubos... Para meterte el ADN... De alguna forma no especificada... Bien... Marshall... Te voy a poner algo macho... No sé... Ya no te imagino de otra forma... Por algún motivo... Son las mismas... Son las mismas... Te voy a poner... Te voy a poner los cubrecodos estos macho... Que te vayas a... Vete ahí con el skateboard a patinar por ahí... Madre de Dios... Y a... Merienda... Tío... No me lo explico todavía... Merienda... Konig... Konig... Falta de respeto... En la siguiente misión te modifico algo... Yo que sé... Solo regalo modificaciones genéticas aquí a todo el mundo... Le he puesto en lugar de lo del atrapar... Hay una cosa... Que no se puede capturar... A los soldados rebeldes estos... ¿Vale? Entonces... Es tontería ponerle lo de capturar... No me acuerdo como se llama ya... La mierda esta de las escaras eléctricas... El taser este futurista... Le he puesto la armadura... Para que tenga algo más de vida... Y probablemente eso sea mejor... Para que no se nos muera la gente aquí mucho tampoco... Lo demás... Todo igual... Todo estupendo... Todo magnífico... Llevaba aquí a mi equipo... Más o menos un poco subido de nivel... Me he gastado... No me he gastado mucho dinero... Ni mucha mezcla en ti... La verdad... Te voy a ser honesto... Pero no me falles ya... Por Dios... Por Dios... Es por no subir al otro... Aunque es mejor que tú... Si me fallas... Me da igual las modificaciones genéticas que tengas... Te mando a tu casa... Que quede claro ya... Ya... Basta de tonterías... Ya basta de marear la perdiz... A tu casa... Prepárense para el despliegue... Señoras y señores... Vamos a recuperar nuestro dinero... El objetivo es acabar con la célula de Exolt... Que actualmente opera en Sudáfrica... Debemos intervenir y ayudar a nuestro agente... A obtener los datos necesarios... Este mapa es jodidamente nuevo... No lo he visto nunca... Ah... Es un puerto... Parecía que estaba bajo tierra por la imagen... Por algún motivo... Fuerzas de Exolt han sorprendido a uno de nuestros agentes de campo... Que intentaba piratear un repetidor de comunicaciones de Exolt... Para conseguir nueva información... Strike 1 cubrirá al agente mientras descifra los datos del resto de repetidores... Si queremos el resto de la información... El agente debe seguir vivo... Nuevo objetivo recibido... Vale... Un momento... ¡Ah! Esta misión es distinta a la otra... Tengo que piratear historias... Tengo que piratear estas dos movidas... ¿Y quién lo va a tener que piratear? Mi querido amigo el Franchute... Hola... ¡Ey! ¡La cámara va bien por lo menos! ¡Yuhu! ¡Es una victoria! ¡Santo Dios! La última misión fue súper desconcertante... No quiero re... Que es re... Súper extraño... Vale... Tenemos un hueco en el que no sabemos lo que hay totalmente entre medias de mi equipo... Y mi francés... O sea que eso es bueno... ¿Debería no mover al francés el primero? En serio, ni idea... ¿Quién tenemos por ahí? Pedersen... No, espérate un momento... ¡Hombre! ¡Wilson! Con... Por esto... Todas estas historias... Que tengo aquí por el lado... Bueno... ¿Qué... Hacemos? Deberíamos cubrir las dos posiciones... Pero hay un edificio en medio... Bastante tentador... Del que no vemos nada... Por cierto, todavía... Tenemos un sitio arriba para campear cojonudo... Te ha tocado ir por la izquierda... No, espérate... La otra está más cerca de la izquierda... Vas a ir por la derecha por aquí... A ver... ¿Qué hay? No sé si los terroristas estarán ya en algún sitio acampado... Seguramente haya... Será como la otra misión, seguro... Dos grupos de tres terroristas... Y luego vendrán terroristas infinitos... Hasta que... Me muera por ahí... Coger el edificio... Sería interesante... Pero va a haber... Seguro que va a caer algún terrorista de la nada encima del edificio... Y me la va a joder... Así que... Un guardaespaldas... Para... Okamoto no estaría de más... Porque Okamoto ahí arriba va a hacer muchas cosas y muy divertidas... Por ahora vamos a... Vigilar esto... Vamos a poner a los dos robos en su sitio... Que tardo mucho en prepararme las movidas... Y esto me ha hecho la trama... ¡Hombre! Están ya ahí... Mira, cambio de planes... Ya vi en los comentarios el otro día... Que por qué le quitaron tan poco a... A Pedersen... Es porque cuando... Tengo la ventaja que no recordaba haberle puesto... Ya digo, me acuerdo siempre muy bien de todo... Que cuanta más gente la vea... Menos le quitan... Entonces claro, no le quitamos una mierda... Lo cual era estupendo... Ya sé que te ven tres personas... Podría disparar... Porque... A lo mejor moverla ya va a ser demasiado... Moverla otra vez va a ser mucho... 66% a cierto... Un momento... Vamos a ver... Una cosa... Okamoto no los ves? ¿Cómo que no los ves? Vaya... Debe ser la mierda esta de aquí en medio... Si los viera estaba pensando que Okamoto le podía matar a uno probablemente con su nueva y renovada puntería... Esta tía podía cobrar un rato... Y... Konig podría hacer correr y disparar y joder a alguien... A ver... Van a venir luego más soldados... Cuanto antes nos quitemos a la mayoría de tropas va a ser mejor... Daños colaterales podemos quitar alguna cobertura o algo... No parece... Ah no, si puedo llegar hasta allí... Pero no... No va a valer para nada creo todavía... A ver... Ojalá hubiera movido hasta la primera... No hubiera movido al otro para el otro lado... Sería una tropa más... Y una tropa más es buena... Voy a... No te voy a mover... Otro francotirador... Tampoco... Un marshal... Mira a ver si ves a alguien aquí... Bien... 53... Hombre es mejor que lo que solías... Pero... Aún así no es... No... No me vale para nada... Está la cosa jodida... No los voy a poder matar este turno... Es imposible... Demasiado lejos... Te voy a tener que mover aquí adentro... Más contactos enemigos... Eso es lo que no quería que ocurriera... Pero... Te ve más gente... Te van a quitar menos... Piénsalo así... ¿Cuántos ves? Cuatro... Son más que tres... Te van a quitar menos... Eso es bueno... Pero aún así te van a quitar... Las regs como eran seis... No le quitaban una mierda... Eso fue lo que ocurrió... Fue cojonudo... Pero tengo que acercar a mis tropas... Sin que me vean... Y eso va a ser complicado... Los ves... Bien... Dime... Porcentajes para el siguiente turno... No... Muy... Exageradamente buenos... No pierdo nada por dispararle... Un turno... ¿Cómo? ¿Tienes visión de...? ¿Tienes visión de equipo? ¿Animal? ¿Loco de bellota? Ah no... No puedo dispararlo con la pistola... Pero lo vería... Si tuviera el rifle francotirador... Te vas a resguardar... Vamos a tener que esperar un poco... Demasiada gente... El correr y disparar está ahí... Pero no... No va a suceder... Macho... Tenemos coberturas muy malas... El siguiente turno... Corre y disparar... Y Okamoto... Necesitas ya alguna cobertura buena... ¿Aquí los vemos? Aquí los veríamos... Pero ellos a ti también... Probablemente... Pero... Espero que esté suficientemente alejada ahí... Hay más gente... ¿Por qué está apuntando la cámara para allá? Bien... Bien... Por favor... Seguirle fallando al robot súper grande... Uff... Dos... Eso es malo... Ojalá volvieran los unos... ¿Por qué sigue habiendo gente? ¿Por qué la cámara...? Ah claro... Los dos que se fueron para arriba... Corriendo... Claro... No te lo crees... Ni tú macho... Si se lo ha creído el cabrón... Pero solo me ha hecho uno de daño... A ver tú... Uno... Bien... Por lo menos... Los daños súper ligeros... Es buenísima la ventaja esa... Lo hice casi inconscientemente... Cuando decidí tener un tío que hiciera más daño... Y otro que sea más tanque... Tome la mejor decisión de mi puñetera vida... A ver... Prenderle fuego a las cosas es otra buena decisión... Pero... Va a ser más un último recurso... Porque aquí tengo... Les puedo dar a los tres con el mismo fuego... ¿Vale? Cuando les prendo fuego... Huyen... Generalmente entran en pánico y se van... Así que esto... Como último recurso... Va a ser... Para finalizar... Una buena idea... Johansen... Estrénate... Pocas posibilidades... Si le haces crítico lo matas... Las posibilidades de crítico son mejores que las de acertarle incluso... Así que contaría con el crítico... Si lo matas... Lo matas... Oye... Has perdido la oportunidad de estrenar el fusil nuevo... Me está faltando un poco al respeto... Y no me gusta... Esos tres prácticamente están... Casi muertos... Casi cuento con que están muertos ya... Voy a acercarme... Porque... No van a sobrevivir al fuego... La gran mayoría de ellos... Porcentajes... Macho tío... No tienes remedio... Al menos le has acertado... Está muerto... No insista... Girard... Cómo era el otro nombre que era más insultante... Espera un momento... Necesito mirarte... Cloud... Cloud... No me voy a... Me voy a refirir a ti como Cloud... Que lo sepas... ¿Quién quiere morir? Aunque solamente el 62% va a ser mejor ir a por los que están más alejados... Ese está muerto ya con un ataque con fuego... Y este también... Me encanta... Vale... Tenemos un problema... Corre y disparar llega hasta aquí... Ese tío cuando le prenda fuego va a moverse... Lo segundo... Es una mala posición porque tenemos gente por detrás... Vale... Entonces... Tiene que llegar Wilson... Y... No tú no por Dios... Y tal vez encargarse de estos de aquí atrás... Probablemente... Un ataque cinético me encantaría... Pero no va a ocurrir... Es malo... Porque aquí hay más gente... Aquí no solamente está este... Está este otro y este otro... Se están acercando peligrosamente a mi infiltrado... ¿Eh? ¿Dónde estaba? Ahí detrás... Se están acercando peligrosamente... Casi hasta un punto de que lo podrían ver... Y eso es malo... Es muy, muy malo... Y tengo que moverle hacia los sitios para piratear las cosas... Tengo que empezar a moverle... Pero es que aquí... Si hago este movimiento ya lo van a ver... Ya se podrían acercar a él... Está en cobertura completa... Y no va a poder venir hasta aquí sin correr... Para poder dispararme... Así que tengo que moverte ya... Estás muy mal ahí... Alguien está en disparo de reacción... No puede... Bueno... Vale... Ojalá saliera un símbolo encima de la cabeza... Ya que le he visto... Estaban los dos... En disparo de reacción... ¡Joder! ¡Qué hostia! Tienen lanzamisiles... Eso es una nueva... Un nuevo factor que no había tenido en cuenta... Pueden tirarme un misil, reventar la pared y matarlo... Perfectamente... Veamos... Si... Me pongo en el supuesto de que le voy a disparar a este hombre... ¿Cuánto daño le haría? Solo tienes 10% de crítico... Lo más seguro es que no lo mates... El ataque con fuego... Tampoco lo mataría... Pero mataría al otro... El ataque con fuego es mi mejor opción... Por favor... Hazlo... Hazlo... El ataque con fuego... El ataque con fuego le cuesta salir... A veces... Ya está... Ha entrado en pánico pero no se ha movido del sitio... Tengo que llamar la atención con este... No puedo dejar que vengan a por mi... No puedo dejar que vengan a por mi asalto... A por mi infiltrado... Cojones... Ya digo... Es francés... No me cae especialmente bien... Pero es mejor que sobreviva... Por lo menos por ahora... ¿Tengo más posibilidades de darle a ese otro? Ah... Casi porque no... Ese tío es el de lanzamisiles... Me dan bastante miedo... Tenías 88%... De posibilidades... ¿Cómo cojones has fallado? No contaba con que fallaras... No se me había ocurrido que podías fallar... Vale... Este sitio sería bueno para protegerme del otro... Corre y disparar... Por favor aciértale... Está un poco en cobertura completa... Pero a lo mejor si me pongo por aquí le medio flanqueas... 63%... Ojalá hubiera sido algo más... Pero tú por lo menos aciertas... Guay... Veamos a ver... Qué ocurre... Ese tío por lo menos se aleja de mi infiltrado... Pero me va a disparar... Ha fallado... Pero le ha dado más puntería al resto de gente... Porque tienen ventajas alienígenas... Casi de la puntería holográfica... Ahora este... No va a... Fallar... Vale... Falla... No me importa... 3... Ya te han quitado prácticamente más que lo que le han quitado... A Pedersen en toda la partida... Pero bien... No... La verdad... Es el mejor resultado posible... Es... Estupendo... Ahora... No es tan estupendo porque estoy un poco rodeado por esta parte... Pero... Mi Franchute... Va... A infiltrarse... Lo que se dice... De la hostia... Vale... Solamente por... Necesito correr lo máximo posible... Necesito acercarme para allá lo más que pueda... Porque van a empezar a caer gente... Va a empezar a llover gente del cielo... Si esto es como la otra misión... Mierda... Espera un momento... Por curiosidad... ¿Quién ves y cómo demonios? Podría llegar a dispararle con la pistola incluso... No lo estoy viendo por visión de equipo ese... Joder... Pedersen... 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 Nos llaman por el otro edificio... No sé si te has dado cuenta... Hay que hacer acto de presencia por allí... Probablemente quitarle la cobertura a alguien... Porque no vas a poder hacer más... O tal vez sí... 63%... He visto peores porcentajes... Inténtalo... Bien... Buen trabajo... Pedersen no falla... Se puede... Fiar uno de Pedersen... No es como esa gente que te dice que va a hacer algo y luego no lo hace... Dice que va a hacer algo y luego lo hace... Y este tío... Me gustaría meterle mucho un puñetazo por el culo... Pero no va a poder ser... Pero... El porcentaje es... Veste a cagar a tu casa... Mayormente... Ese 60% de crítico era bueno... Menudo crítico... Santa madre de Dios... No se andan con chiquitas... Bueno... ¿Dónde estaba la tubería esta? Porque quiero ir a la tierra prometida de encima del edificio este... Por este lado hay una tubería... Cañería incluso... Y por este lado... Está... A tomar por culo si es eso de ahí... El fondo es una cañería que lo es... Pues Okamoto nos toca movernos... Y por favor... No te metas en ninguna cobertura... No vaya a ser que nos lo creamos... Por ahora tendrás que ir aquí... Pero estamos retrasando más ir a la cobertura... No te vayas a la cobertura... Ves allí... Tienes que llegar... A la cañería esa... Es... Indispensable... Ahora... Gastel corre y disparar... Pero sirvió bastante... Así que... Si hay una cobertura completa aquí... No me importaría cogerla... Para en el siguiente turno ya dispararles y eso... Buen trabajo... Merienda... No me puedo creer que te dames merienda... De verdad... Johansen... Posición... Aquí... Posibilidades de llegar a una posición para campear a la gente en el siguiente turno... Regular... Pero esto tiene posibilidades... Lo malo es que alguien te ve... Eso es lo malo... Y tú... ¿Crees que le vas a dar a alguien en algún turno? Todavía no... No te sientes preparado... Hay un segundo piso en esa central... En el edificio este... Sería una buena posición incluso mejor que el tejado tal vez para Akamoto... Tal vez vería las cosas más mejores de estas ventanas... Solamente una mitad cada vez... Pero... Quién sabe... A ver... Eh... No, no... Bueno... Tal vez veas... Aún puedas disparar desde ahí... No puedes disparar desde ahí... Vale... No... No ves a nadie... Es tontería... Te voy a mover y ya está... Otro turno será... ¿Qué vais a hacer? No vais a por el francotirador... Están yendo por... No, no están yendo por el francotirador... Au... Esos treses me duelen un poco más que si fueran doses o unos... Está en guardia... Da igual... Que pierda el tiempo... No le va a valer de nada... Eh... Estoy confiando en ti... Espérate un momento... ¿Dónde está? Tengo que recargar... No, no importa... Santo Dios... Tú... ¿No lo ves? Está... Está ahí... O sea... No tienes visión de equipo... Lo sé... Pero pensaba que lo verías... Eso es malo... Tengo reflejos relámpago... Reflejos relámpago... Gracias... ¿Ves? Así me gusta que respondáis a mis preguntas... Podría moverle... Solamente para despistar a la gente... Para que este gaste el turno en disparar... Para poder mover a más gente... Ahora... ¿Me valdría para algo? No... Pero puedo moverte hasta aquí y a lo mejor... Haces que gaste el disparo... Te va a fallar porque tiene reflejos relámpago... Y a lo mejor llego con la escopeta... Aunque está detrás de un pilar bastante grande... Y aparentemente robusto... Pero este 71% me dice que lo intente... Santo Dios... Te has pasado una barbaridad... No has dejado el edificio... Madre mía... No... No... No me estoy quejando... Que no parezca que me estoy quejando... Porque no me estoy quejando... Buen trabajo... Ahora... Recargársela en el siguiente turno... Tienes una misión importante que hacer... Que es... Demostrarle las múltiples... Las maravillas de... No... Puntería libre ataque cinético... No, sí... Ataque cinético... Eso es... De... Demostrarle el camino del Falcon Punch... ¡Falcon Punch! 12... Hasta luego... O sea... Y me he cargado medio barco también... Lo cual es bueno... No... Hay... Más gente en el mapa... Por ahora... Va a empezar a llover la gente... Estoy seguro de que va a empezar a llover la gente... Así que esta posición... Con Okamoto... Ver que está con Okamoto... No con ningún otro... Va a ser una inversión de futuro... Porque hay que empezar a piratear... El Franchute va a piratearlo... El otro sitio... Y luego nos vamos a ir... Necesitamos... Cubrir... La otra mitad... Que se nos ha olvidado... Vamos a volver aquí... Porque los alienígenas... Terroristas... Pueden llegar en cualquier momento... Pueden empezar a llover... Terroristas... Es un milagro... Comandante... El agente está en posición cerca de un repetidor... Solo hace falta activarlo... Para recuperar los datos que faltan... Si, si... Es que no puedo... Si, si... Me gustaría... Pero no puedo... Ahora... Múltiples recargas... Y... Cubrir posiciones... Y todo eso... Te tomas demasiado en serio el verano... En serio... Ponte unas mangas... Descamisado yo... Aquí... Eh... Recarga o algo... Supongo... Recargar... Todo el mundo recargar... Quien pueda recargar... Que recargue... Tú quédate en guardia... Por ejemplo... No sé... Y... Los... Lo sabía... Estaba claro... Quédate en guardia... Me da igual... Oye... Por favor... Ponte más al lado de mi... De mi gente que te va a... Mira... Te voy a piratear en la cara... ¿Sabes lo que te digo? Mira... Quédate en guardia todo lo que te apetezca... Me suda los huevos... Si solo pudiera seleccionarlo... ¿Sabes? Si solamente pudiera... Seleccionarlo... Y mira... Piratear... Excelente... Hemos descontrado un fragmento de los datos... Y parece que hemos interrumpido temporalmente... Las comunicaciones de Exolt... Ahora solo hay que encontrar el resto de repetidores... Bien... Porque eso no contaba como verse... Ahora tengo un problema muy grande... Que son dos tíos en guardia... Me gustaría mucho prenderle fuego... Porque podría prenderle fuego a los dos a la vez... Casi... Si... Si que puedo... El problema es que le doy a mi... A mi infiltrado... Lo cual... Es un poco menos que ideal... Segundo... Si muevo al infiltrado primero... Para poderle prender fuego... Los dos disparan y lo matan... Es imposible que falle en esa distancia... Menos mal que se me ocurrió volver aquí... Pero aún así... Me va a costar esta historia... Eh... Oye... Tío de la escopeta... Te reclaman... Macho... Eres super popular... No sé si te lo habían dicho... Vamos a hacer correr y disparar... De acercarme para acá... No cuento con que vaya a poder hacer ataque con fuego... Pero a lo mejor si me pongo por aquí... Puedo hacer ataque con fuego... A los dos sin que me dé a este... Y gasten el... Ahora... Hay un problema y lo sé... Hay dos personas haciendo... Oye... Estabais en guardia... Estabais en... Os he visto estar en guardia... ¿Por qué no me has disparado? Exactamente... No estabais en... Estabais en guardia... Os he visto poneros en guardia... ¿Por qué me mentís? ¿Por qué juezco mis sentimientos? Afuera del barco... Toma por culo... Kamoto es evidente que no vas a ver a nadie... ¿Verdad? Es demasiado... Demasiado lejos... Están en la otra mitad... Pero... Ahí estás bien... Porque habrá que cubrir esta otra mitad... Este tío tiene que recargar... Pero lo tengo que dejar vigilando el barco... Porque... Para que no vengan ahora a este sitio... Hay que recargar... Y hay que recuperar nuestro dinero... Importante, chicos... Es piratear las cosas... Johansen... Te voy a dejar una posición un poco más cerca... Porque si vienen al barco... Te voy a dejar en guardia... Y si los ves... Y tal... Estaría bien... En el siguiente turno tal vez... Freud... Freud... Tienes 1, 2, 3... 4, 5, 6... 7, 8 de vida... Ese tío está en guardia... ¿Cuánto te puede quitar? ¿Tú crees? ¿En un solo turno? Porque este tío está muerto... Pero... Le estás flanqueando... Bien... 73%... Por Dios... Ojos nuevos... Ojos... Nuevos... Te he pagado unos ojos nuevos... Gracias... Ves que bien... No hace falta moverse... Si no... Tenía la granada con este tío... Que era lo que me estaba guardando... Para sorprenderles... Y eso... Pero lo que sean que dan guardia... Entre comillas... Porque han decidido no utilizarla... Me ha... Fastidiado un poco... Oye... Freud... Luego le... El siguiente turno... Por Dios... Estoy con 2 de vida ahí... Como los locos... Vale... Ya no hace falta defender ese barco... Es tontería... Vámonos... A este otro barco... A darle espectáculo... Tienes un sitio perfectamente óptimo... Para salir por ahí... Sin romper otro cristal... Lo ha roto porque sí... Bueno... A ver por dónde viene en este turno... Se ha recuperado toda la salud... Perfecto... No hay descanso para ti esta vez... No han venido... No han venido... Ah... Guay... En guardia... O sea... Van a venir... Y van a venir a este barco... Es evidente que van a venir a este barco... Vamos a esperarles con los brazos abiertos... Esta vez ha salido mucho mejor de lo que esperaba... La otra vez costó bastante más... Bueno... A lo mejor hay algo más que hacer después de esto... No lo sé... Tal vez... A lo mejor hay algo más que hacer después de recuperar los datos... Pero yo me voy a poner ya aquí... Habla en francés y todo... Buen trabajo... El... Cloud... Vamos a esperarles... Ya vendrán... El primero que dispare para él... Eh... Konig... Estás un poco lejos... Vamos a algún sitio un poco mejor... Que te utilizo nada más que para que llames la atención de la gente... A ver si utilizan el disparo y luego no lo usan... Y recargan la escopeta... Pero buen trabajo... No, no, no... Estoy... Orgulloso... Ahí vienen, chicos... En guardia... Y a ver si lo adivino en guardia... Y no le veis... Así las habéis visto, sí... Vale, gracias... Adiós... Y... Un francotirador fallado... Otro disparo fallado... Eh... Ahí está... Ahí te he visto, hábil... Quiero que mates a gente... Porque necesito que te lleves visión de equipo, ¿sabes? Entonces... ¿Cómo estamos de posibilidades? Vale... El crítico está asegurado... Si le aciertas, lo vas a matar seguro... Hazlo... Hazlo... Me ha... Quería que subieras de nivel... Estaba... Te estaba dejando a huevo, tío... ¿Por qué no? O sea... No puedo fallar... Hay que aprovechar esta posición... Mira, se ve distinto... Porque tiene los ojos súper... Hasta luego... Cómo me gusta tirar a la gente del barco... Te voy a acordarme de luego poner un efecto de sonido... Al tirar a la gente por la borda... Eh... Piratea esto... Vale... Escolta a la gente... Van a... Supongo que vendrán a cortarme el paso... Sería lo más normal... Pero bueno... Vamos yéndonos para allá... Chicos... Ahora... Tiene que ir todo el mundo a la zona de extracción... O solamente la gente... Porque hay una diferencia... Si solo tengo que enviar a la gente... Es fácil... Si tengo que enviar a todos... Eso ya es un poco peor... Porque... Tengo que bajar a la gente de sitios probablemente elevados... Mientras van a venir... Terroristas... A... Interrumpirme... Y esas cosas... Así que voy a ir yendo para allá... Voy a venir por aquí mismo... Por qué no... Merienda... Ábreme la puerta... Bueno... Da la vuelta por aquí... Freud... Tendría que ir planteándome dejar en guardia a la gente... Y eso... Pero bueno... Parece... Creo que... Después de la última partida de esta... Los agentes vienen cada dos turnos... Pero no... Vienen cuando les apetece... Uno por ahí... Otro por acá... ¿Quién deja en guardia? Pedersen... Buen trabajo Pedersen... Guay... Guay... Vamos... Si no lo matas con uno de vida macho... Al francotirador... No sé ya cómo cojones hacer... Para que subas de rango... Solamente hay dos... No es mucho... No los he visto ponerse en guardia... Pero ahora que no los he visto ponerse en guardia... Seguro que se han puesto en guardia... Es que no falla... Eh... Johansen... ¿Quién ves? Mal... Quería que vieras al otro... Pero espérate un momento... Pedersen... ¿Tienes rompecobertura? No... No importa... Vamos a descubrir si está puesto en guardia... No está en guardia... Vamos a descubrir qué opina del lanzallamas... No le gusta especialmente... Ahí te he visto... Ahora... ¿Lo ves? Probablemente... De momento... Tú no, Marshall... ¿Qué haces? Johansen ya no lo ve... Vaya... Pues... Ha sido un poco reculero esto... No... Pero hombre... ¿Puedo decidir a quién quiero que suba de rango? Mayormente... Afirmativo... Veamos... ¿Quién quiero que suba? ¿Freud? Wilson... ¿Quieres pillar a la gente que se... Nada... Tiene muy poca vida esta tontería... Konig... ¿Por qué estoy planteándome nada? Si tengo a Konig... Madre mía... En el edificio... Si alguien se merece subir de nivel... Eres tú tío... Después de lo de las crisaleas... Ya me da igual... O sea... Como... Como si quieres... Traer... Prostitutas y droga a la base... Ya ahora mismo... Tienes mi visto bueno para cualquier cosa... ¿Quieres disparar al otro desde súper lejos? No... Tampoco... Tampoco hay que abusar... Mátalo... Probablemente subas de... Ascendido... Digo... Vas a ascender seguro... Y efectivamente... Un momento... Con la pistola no llegarás a ver al otro, ¿no? No... Bueno... No importa... Te voy a dejar en guardia con la pistola por algún motivo... Ya... Ya está hecha... O sea... Ya no veo de qué forma pueda hacerlo... Típicas cosas que hago yo para fastidiarla... Ya esta misión es... Difícilmente fastidiable... Ahora... Este sitio te va a encantar, nena... Lo vas a ver todo... Freud... Es que... Freud... Nada, venga... Wilson... No me falles... Haz lo tuyo... Ya que esta vez... Estás con toda la vida y no vas a tener que tomarte... Diez semanas de descanso... Mata a la gente... Que hace mucho que... Que no recuerdas el placer de matar ahí por diversión... Vale... Estamos todos bien... Estamos listos... Y eso... Vamos a quedarnos en guardia en los sitios... Por si vienen más... Que es probable que vengan más... Girard... Cloud... Corre hasta aquí... Y a ver que mensaje me dicen... Bien hecho comandante... Solo hace falta que llegue el... Nuestro agente y la nueva información... Están sanos y salvos... Fantástico... No... Bien... Mejor de lo que me esperaba... Que tampoco está mal una alegría... Después de que toda la gente... De todos los países del mundo... Pues me abandonen a mi suerte... Y eso... No está mal tampoco... No lo voy a rechazar... He recuperado lo importante chicos... ¿Cuál es el estado de salud de nuestro dinero? ¿Cómo está el dinero? ¿Está bien? ¿Le pasa algo? ¿Algún trauma psicológico después de que te han secuestrado? No dejamos nada al azar y valió la pena... Un trabajo excelente comandante... ¿Qué tal estás dinero? ¿Lo has pasado mal? ¿Te han secuestrado esos hombres malos? ¿Que te han hecho algo? ¿Estás bien mi dinero? Espero que no... A ver... Importante... ¿Qué te han dado? ¡Fuego rápido! Ya está... Eh... La tontería... Hacer que la gente se vaya de las coberturas... Idioteces... Disparar dos veces... ¿Por qué? ¿Es lo mejor? Una buena ventaja... ¿Sobrecarga? Ah sí... Sí... Lo que ya tiene la otra... Porque va más adelantada que tú... Eh... Que lo sepas... Pero no... Nadie se toma un descanso... Todo el mundo está... Zapatero tenía razón... ¡Hombre! Le voy a empezar a llevar la contrario un poco... Porque la gente... Ah, mierda, claro... Eh... Girard sí que va a tener que estar de baja seis días... Espero que no tengamos ninguna invasión de Sol... En el futuro cercano... Porque... Te necesito... Tengo que enviarte a ti... La verdad... Solamente he recibido el francés y ni siquiera... Ni me acordaba de que habías cobrado, macho... No... No te tengo en cuenta... Ha quedado ya bastante claro, me parece... Bueno... Zapatero tenía razón... Se la puedo dar a alguien... Tal vez... ¿Quién quiere medallas? Medallas para todos... Zapatero... Eh... Tengo... Tengo unas cuantas guardadas... ¿Te he dado medalla del camperismo... Nuevo? Creo que no... Johansen... Medalla del camperismo... Ya para ti para siempre... Más posibilidades de acertar, ¿por qué no? Se me ha olvidado repartir medallas... Fíjate... No... No... No tengo ningún cariño... Yo lo hago a Arkin... Esta... Esta... Espérate un momento... ¡König! ¿Cómo es posible que no la tengas? Para ti... Increíble... Y... No sé... Zapatero tenía razón... También te la voy a dar... No la tienes... Así que... ¿Por qué no? Necesitas más medallas... Zapatero tenía razón... Ya digo... A lo mejor va a ser un nombre un poco... Optimista... Pero... Koenig... Mi querido asalto... Cuanta más gente de distintas nacionales en el equipo... Mejor... Va a ser para ti... Así que... Para... Sí... Sí... Toma... Y... Te voy a modificar genéticamente yo creo... Ya nos vamos a gastar aquí los dineros... Ahora... ¿Qué más puede haber... Después de Bruce Willis? Porque es increíble que haya una medalla después de Bruce Willis... Ya no sé qué demonios va a ser la última medalla... Pero tiene que ser... Buenísima... Bien... Vale... Hemos hecho cosas... Más o menos... Tampoco una cosa exagerada... Los alienígenas por algún motivo no quieren venir... Pero no los he hecho nada de menos... Es más fácil matar humanos... Y... Muchas menos repercusiones morales... ¿Dónde va a parar? Eh... He recuperado mi dinero... Bien... Da igual... Es lo único que importa... He recuperado el dinero... Soy feliz... Ya... Nada... No hay... Nada va mal en el mundo... Todo es estupendo... Todo... Todo va bien en el mundo... Hay arcoiris... La... La hierba es verde... Y podemos salir a... Trotar por el campo... Felizmente... Sin ninguna preocupación en la vida... Porque mi dinero está bien... Y eso es lo único que importa... Vamos a terminar aquí por hoy... Vamos a cortar el vídeo y eso... Y esas cosas... Ya la fastidiaremos otro día... ¿Por qué no? Mejor... Me gusta fastidiarla... Hoy han ido las cosas bien... Vamos a... Vamos a hacer como que todo va bien... Y no la fastidiaremos inevitablemente... Nada... Nos vemos el siguiente día... Hasta luego...